Largaron el preferencial Arquitecto Carlos Rodríguez Larrita Trata de hacer la delantera por dentro Uno el pato Dos cuerpos y cuarto lo sigue el seis A un cuerpo y medio por dentro el cinco Bimbo A la cabeza el siete A medio cuerpo corre el cuatro A tres cuarto cuerpo lo hace el dos A la cabeza por fuera el ocho Alcalde del norte A medio cuerpo el tres De los últimos setecientos cincuenta El uno el pato Cinco cuerpos y cuarto Lo sigue el seis A un cuerpo y cuarto corre por dentro el cinco Bimbo a medio cuerpo el siete Ecuador en el medio corre el cuatro A tres cuarto cuerpo lo hace el dos A medio cuerpo el ocho Alcalde del norte A un cuerpo y medio por dentro el tres Comienzan a volcar el codo Los de la sexta ya están en la recta final El uno el pato Dos cuerpos de ventaja En su busca el siete Ecuador en el medio corre el seis Señor Inc en los últimos ciento ochenta metros Siempre el uno El pato va dos cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera el siete Ecuador en los últimos Sieteinta metros De punta a punta el uno El pato va a ganar la sexta Y cruzaron el disco El pato va a ganar la sexta Siempre el pato va a ganar la sexta Uamous En su busca el vino El pato va a ganar la sexta Conqu Commons El pato va a ganar la sexta Y muro El pato va a ganar la sexta El pato va a ganar Ninjún Y intake Si Y El ặt Gracias. Gracias.